Cómo te quiero Cómo te quiero, vida mía Eres todo para mí Cada instante, cada día Solo vivo para ti Eres una melodía Eres todo para mí Tú has despertado a mi corazón A vivir plenamente A vibrar y amar Tú has despertado a mi corazón A la ternura Te quiero cantar Aquí conmigo en el corazón Yo te llevo muy junto a mí Como un rayo de luz de sol Como la más hermosa canción Aquí conmigo en el corazón Yo te llevo muy junto a mí Como un rayo de luz de sol Como la más hermosa canción Como te quiero Cómo te quiero Vida mía Que no puedo estar sin ti Cómo te quiero Vida mía Eres todo para mí Tú has despertado a mi corazón A vivir plenamente A vivir plenamente A vibrar y amar Tú has despertado a mi corazón Tú has despertado a mi corazón A la ternura Te quiero cantar Aquí conmigo en el corazón Yo te llevo muy junto a mi corazón Yo te llevo muy junto a mi corazón Como un rayo de luz de sol Como la más hermosa canción Aquí conmigo en el corazón Yo te llevo muy junto a mi Como un rayo de luz de sol Como un rayo de luz de sol Yo te llevo muy junto a mi corazón Y conmigo en el corazón Yo te llevo muy junto a mi Germán Te vuelvo junto a mí